El 27 de diciembre de 1822, en Dole, Francia, nació Louis Pasteur, químico y bacteriólogo, fundador de la microbiología y pionero de la medicina moderna. Hijo de un sargento de las guerras napoleónicas que creció amando apasionadamente a su nativa Francia en la pequeña ciudad de Arbois. Empezó su carrera en química con un empleo en la Universidad de Estrasburgo y pronto hizo un descubrimiento revolucionario. Demostró que moléculas idénticas podían existir como imágenes espejo. Notó que las moléculas producidas por los seres vivos siempre eran zurdas. Además, con solo un caldo demostró que la vida no era espontánea y que la comida se pudría debido a la contaminación de los microbios que estaban en el aire y argumentó que estos podían causar enfermedades. Esa teoría de microbiana de la enfermedad fue controvertida, entre otras razones porque Pasteur no era un médico sino un químico, pero llevó al desarrollo de antisépticos y cambió la asistencia médica para siempre. Pasteur se había dado a conocer con la teoría microbiana. Es por esto Napoleón III consultó para un problema complejo que tenía la industria vinícola francesa. El buen vino francés era muy apreciado en toda Europa, pero los productores estaban perdiendo dinero cuando las botellas se dañaban en el tránsito. En una serie de cuidadosos experimentos, Pasteur descubrió que calentar el vino a 55 grados mataba a las bacterias sin arruinar el sabor. Ese proceso, que después se conoció como la pasteurización, salvó a la industria vinícola y consolidó su fama. Con información de Avisa y León, Notimex. ¡Gracias!